Tu serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición Lo dijeron, no te merecen, si yo ya lo sabía de antes Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche Pero eso ya no me importa, si tengo una buena torta soy feliz Fabio Serpa tiene razón Fabio Serpa tiene razón ¿Y acuerdas el sonido?